que dice Guinness. ¿Saben ustedes lo que es el libro de Guinness? El libro de los records, exactamente. Aquí tengo marcada con una tarjetita lo que dice. El libro Guinness, como ustedes bien lo señalan, corresponde a los records mundiales y a los de 1987. En su página 326, que es la que yo he abierto, inmediatamente después de nombrar al célebre Houdini, el máximo exponente del escape, figura nuestro próximo invitado al programa de esta noche, que también exhibe un récord de escapismo en los tiempos actuales, con uno de sus efectos más espectaculares que él ha denominado la Cruz Tibetana. Señoras y señores, está en nuestro programa, una vez más, este destacado y extraordinario artista, nuestro amigo, Hans Moretti. Gracias por ver el video. A continuación, nuestro amigo Hans va a ser encadenado. Gracias por ver el video. 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 con más... martes... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.